Las letras principales Así que voy a pensar directamente Sí, sí, sí Qué inteligente Que te diste cuenta que no tenía nada ¿Cómo que entramos directamente? Entro, presento ¿Cómo que entramos directamente? Y por Facebook Live Invitamos a la audiencia a preparar sus preguntas y comentarios Al finalizar la presentación de las ponencias Y los comentarios en este A fin de que podamos continuar con la discusión Continuamos Perfecto, muchas gracias Estoy muy emocionada con la energía que sigue Del panel anterior Pero tenemos que mover El esquema de paneles Para hoy Así que voy a ser muy breve Y con mucha alegría Les presento el foro de género y políticas públicas Quiero hacer especial reconocimiento Agustina Ordóñez Por la iniciativa de este género Y a Josh Bentanco Que no está aquí Pero quien fue también el ejecutor inicial De este foro Y sin más temor Les presento Con gran placer y gran honor A Mariana Iglesias Que es la editora de género Del periódico Clarín De Argentina Quien moderará la sesión de hoy Centrada en el liderazgo Y la participación política De las mujeres en América Latina Mariana trabajó como periodista En el periódico En Clarín Desde 1996 Y en el 2018 Solicitó la creación Del cargo de editora de género Y el 3 de junio del 2019 Fue nombrada Y con esto se convirtió En la primera De su tipo No solo en Argentina Sino en la región Mariana forma parte De la red argentina De editores de género Creada por las Naciones Unidas Ha ganado el premio Lola Mora En dos ocasiones Y escribe y asesora Sobre periodismo Y guías de género Infancia Y diversidad Mariana es licenciada En ciencias de la comunicación De la Universidad De Buenos Aires Y ahora Le quiero agradecer Profundamente Por haber aceptado Nuestra invitación Y que esté aquí Moderando este foro Muchas gracias Bueno Muchas gracias Por tus palabras La presentación La agradecida soy yo Realmente me parece Una iniciativa increíble Me parece Que es momento De tender Puntes Y redes ¿No? Venimos desde los Feminismos Logrando Muchos espacios Muchos avances Cada conquista Cada derecho Es una conquista Como decimos Pero Estamos en momentos Complicados De mucho avance Antiderecho Justamente Justamente Y antigénero Particularmente Así que celebro Esta unión Esta red No solo de la academia Sino también Bueno Con los medios De comunicación También Que somos parte Fundamental ¿No? A la hora De reproducir Lo que está mal Pero también Podemos hacer Que se tome Conciencia De lo importante De los cambios Que tenemos Que seguir Logrando Para cambiar Y tener sociedades No justas Y diversas Y como estamos Sumamente apurados Vamos a Comenzar Bueno La primera ponente De hoy Es Juliana Restrepo Sanín Que hablará Sobre estrategias Para combatir La violencia Contra las mujeres En la vida política ¿En qué va América Latina? Ella va a estar A distancia Pero La voy a presentar Juliana Restrepo Sanín Es doctora En ciencias políticas De la universidad Rutgers Con especialización En género Y política comparada Su investigación Está enfocada En el estudio De la violencia Contra las mujeres Políticas En América Latina Actualmente Está trabajando En un manuscrito Que analiza Las principales Manifestaciones De este fenómeno En la región Así como Las estrategias Legales Y culturales Que se están Desarrollando En varios países Bueno ¿Podés comenzar? Muchísimas gracias Por la invitación Y por la presentación Espero que puedan ver Mi presentación En este momento Entonces El tema Que voy a trabajar Hoy Es justamente El tema De las estrategias Que se han Creado En la región Para combatir La violencia Contra las mujeres En la vida Política Quisiera Iniciar Con esta Imagen Que Ilustra Casos de violencia Política Y como pueden ver Es un tema Es un tema Es un tema global No es solo En América Latina Donde hemos tenido Casos de violencia Contra las mujeres Sino también A nivel mundial Por ejemplo Esta foto Es de la gobernadora Del estado de Michigan Aquí en los Estados Unidos Cuando 13 hombres Estaban realizando Pues como tenían planes Para secuestrar Entonces En América Latina También hemos tenido Muchísimos casos Casos emblemáticos Como el de Mariel y Franco Y el de Juana Quispe Que fue una concejala Boliviana Que fue asesinada En 2012 En América Latina Justamente Es donde más Se ha discutido El problema Y por eso Es que yo quiero Enfocarme Pues en lo que se ha Realizado Para empezar Pues antes De hablar De las estrategias Quisiera como Aclarar Que es la violencia Contra las mujeres En la vida política Poliviana Poliviana Disculpe No estamos mirando Su presentación Se puede Ok Me devuelvo Entonces Qué pena Creo que el equipo técnico Está trabajando En Ponerlo en el aire Quiero que tengan en cuenta Que esto es híbrido Entonces Estamos también Trabajando con él Ahora sí Gracias Ahora sí Perfecto Qué pena Entonces Para no repetir Todo Simplemente Les muestro Las dos imágenes De las que hablaba Estos son Los casos Algunos de los casos A nivel global Y estos son Algunos de los casos En América Latina Entonces Para continuar Donde iba La violencia Contra las mujeres En la vida política Es una forma De violencia política Porque busca Usar la violencia O se usa la violencia Para alterar La competencia Por los recursos públicos O por el acceso A los recursos públicos Y por supuesto A las oficinas De elección popular Pero también Es una forma De violencia Contra las mujeres O violencia De género Eso significa Que no es solo Una violencia Justamente por el acceso Sino por quien Tiene acceso A las oficinas De poder A los puestos De poder Y es un esfuerzo Para controlar Para mantener La jerarquía De género En la vida política Entonces La violencia Contra las mujeres En la vida política También se conoce Como acoso Y violencia O como violencia Política de género Está en la intersección De estas dos formas De violencia Entonces Se define Como la violencia Los actos de violencia Persecución O acoso Contra las mujeres Políticas Porque son mujeres Y como decía Anteriormente Busca justamente Mantener La jerarquía De género En la vida política Entonces es una Forma de violencia Que se usa Para mantener La dominancia De los hombres Incluso Cuando las mujeres O especialmente Cuando las mujeres Hacen parte De los puestos De elección popular Es diferente Digamos que A la violencia Política tradicional Porque no es una violencia Que se basa En la ideología Las mujeres De todos los partidos Políticos Independiente De sus posiciones Ideológicas Son víctimas De esta forma De violencia Entonces es una Forma de violencia Que se basa En la identidad Y hay muchísimas Formas Bueno No muchísimas Hay varias formas De violencia O expresiones De violencia Por supuesto Conocemos la violencia Física Psicológica Y sexual Pero también Se usa la violencia Económica El control Al acceso A los recursos Públicos Que a las mujeres Les corresponde O la destrucción De sus oficinas De los materiales De campaña Y la violencia Semiótica Perdón O simbólica En la que Se usan Las imágenes Los gestos Las palabras En línea Y en la vida real Para reproducir Estereotipos De género Y enviar el mensaje De que las mujeres No pertenecen A la política O en la política En esta forma De violencia Se ha estudiado Muchísimo Específicamente En términos De las elecciones Pero los casos Se registran Desde antes Cuando las mujeres Son parte De los partidos Políticos Y sus capacidades De liderazgo Se están empezando A notar Obviamente Durante el proceso Electoral Se hace muchísimo Más visible Porque son momentos Muy álgidos En los procesos Políticos Especialmente En América Latina Pero también Ocurre después De las elecciones Cuando las mujeres Se posesionan Y empieza Por otras formas De poder Entonces Como decía Anteriormente América Latina Está a la vanguardia En la discusión Global De este tema Y se han hecho Diversas Estrategias Se han diseñado Diversas estrategias Tanto a nivel De la sociedad civil Que son estos casos Que ven a la derecha O esos informes Apps Violentómetros Que han realizado Organizaciones De la sociedad civil Pero yo me voy A concentrar hoy En las estrategias Estatales Creadas por Organizaciones Estatales Entonces El primero Fue la ley 243 Que fue Aprobada en Bolivia En el año 2012 Después de Más o menos 10 años De activismo Por parte De las mujeres Concejalas De la asociación De concejalas De Bolivia Se presentó Se presentó Inicialmente En 2004 Y finalmente Se aprobó En el año 2012 Como una ley Específica Que criminaliza El acoso Y la violencia Contra las mujeres En la vida Política Esta es el primer Tipo De ley La primera ley De este tipo En el mundo Y ha sido Supremamente Relevante A nivel regional Y también global Porque justamente Fue como la ley Pionera Otro tipo De estrategias Son los protocolos Electorales Que son un poco Diferentes Porque no son Legales Y dependen mucho De la voluntad Política De las autoridades Sobre todo De las autoridades Electorales En su implementación Pero el modelo Ha sido El protocolo Mexicano Para atender La violencia Política Contra las mujeres Que fue publicada Inicialmente En 2016 Entonces A partir De estos dos De estas dos Medidas Se han Elaborado Otras Básicamente Todos los países De la región Cuentan con algún Tipo de legislación Para proteger Los derechos Políticos De las mujeres Como dije Inicialmente Fue en Bolivia Pero en Perú En Costa Rica En Ecuador En Colombia En el Brasil Argentina En El Salvador Nicaragua Panamá Tienen alguna Forma de reconocimiento De la violencia Contra las mujeres En la política Y en el 2017 La Comisión Interamericana De Mujeres Y el mecanismo De seguimiento A la convención Belém Contra las mujeres En la vida política Entonces Estas leyes Pueden ser De varios tipos Yo mencionaba La ley específica De Bolivia Como la ley Boliviana Han sido publicadas Tanto la ley Costarricense Y la ley Peruana El protocolo Mexicano Que ha sido Reproducido En otros países Como por ejemplo En Colombia Pero también La ley mexicana Es una ley Bastante Integral Porque no solo Modifica La ley general De acceso De las mujeres A una vida Libre de violencia Sino que modifica Múltiples Otras leyes De partidos políticos Los procedimientos Electorales Para tipificar La violencia Contra las mujeres En la vida política Y determina Las acciones Que diversos Actores estatales Pueden tener Es un tipo De violencia De legislación Bastante Amplio Que cubre Muchísimos Aspectos De esta forma De violencia Finalmente Otro ejemplo Es la ley Ecuatoriana En Ecuador Han propuesto Leyes específicas Que criminalizan La violencia Y el acoso Contra las mujeres En la política Pero no ha sido Posible pasar Estas leyes Similares A la boliviana Entonces Lo que pasaron Lo que aprobaron Fue la criminalización De la violencia Política de género Dentro del código De la democracia O el código electoral Entonces Se establece Esta forma De violencia Como un delito electoral Y se dan pautas Para que las autoridades Electorales Actúen Cuando las mujeres Son víctimas Hay diferentes Ventajas Y desventajas Con estos tipos De leyes Y podemos hablar De ellos Al final Pero estos son Como los modelos Principales Que se han adoptado En la región En general Hay retos Importantes Pues el primero Es que los procesos Legales Tienden a ser Muy largos Incluso Cuando se hacen En tribunales Especiales Como en el caso De México Son procesos Que tienden A ser muy largos Y las resoluciones A veces Se demoran Muchísimo Entonces Hay algunos casos En los que Por ejemplo En Bolivia Que tiene la ley Desde hace 10 años Solo se han resuelto Dos casos Justamente O en parte Porque el proceso Toma muchísimo tiempo Entonces las mujeres Desisten De buscar justicia Por medio De esta ley El otro reto Es que La justicia Le falla a las mujeres Las cargas De prueba Las evidencias Que los jueces Aceptan Muchas veces No corresponden A la forma O a las expresiones De violencia O no No tienen en cuenta Que por ejemplo Muchas veces Estas acciones Ocurren en privado Entonces La única evidencia Es el testimonio De las mujeres Entonces Ese es otro Reto A la aplicación De las leyes Pero también Los policías Los jueces Los partidos políticos Todavía son bastante machistas Y muchas veces Consideran esta forma De violencia Simplemente como normal O como el costo De ser De ser política Y desestiman Las quejas De las mujeres Y finalmente Las leyes A pesar de que son Un avance Supremamente importante Porque es El reconocimiento De los derechos Y el compromiso Del Estado En proteger Estos derechos Muchas veces No dan cuenta De nuevas formas De violencia Esto es bastante Prevalente Con la violencia Digital Que se ha vuelto Muy importante Sobre todo Después de la pandemia Entonces Por ejemplo La ley Boliviana No incluye Protecciones Específicas Para la violencia Digital Entonces Muchas veces Las mujeres Son víctimas De acoso Y de violencia Formas Formas Bastante Extremas De violencia Digital Pero no Tienen Ninguna Protección Incluso Cuando hay Leyes Específicas Y finalmente El último reto Es que Son bastante Limitadas En quienes Están Protegidas Protegen Usualmente Candidatas En mujeres Electas O designadas Pero para Muchas mujeres Esos espacios Están Supremamente Restringidos Entonces La forma De hacer Política Es informal En organizaciones Sociales Como Activistas Activistas De derechos Humanos Activistas De derechos De las mujeres Activistas Por la protección Del medio ambiente Y en América Latina Estas Activistas Están bastante Desprotegidas Y las leyes No las cubren Justamente Porque su actividad Es informal Entonces Esos son Los retos Importantes Pero como Mencionaba Al principio Que tengamos Leyes Y que se esté Trabajando Para tener Leyes Al respecto Es un primer Paso Supremamente Importante Con eso Termino Mi presentación Muchísimas Gracias Gracias Juliana Bueno Vamos a darle La palabra A Virginia García Bogú Que estará Discutiendo Escenarios Desiguales Para los Liderazgos Y la participación Política De las Mujeres También Estará A distancia Virginia Es especialista En comunicación Política Y liderazgo Con perspectiva De género Consultora De PNUD O Mujeres O EDA Y O EDA Internacional Y otros Y otros Organismos Internacionales Autora De 11 libros Y creadora Del blog Lidera Contact Comis Además Es profesora Del programa De comunicación Política En España Y en la Universidad De Buenos Aires Es investigadora Es investigadora Del CONICET Y co-directora Del Centro De Opinión Pública De la Universidad De Buenos Aires Bueno Virginia Muchísimas gracias Un gusto Estar con ustedes Y compartir Este espacio Para Dialogar Acerca De la participación Política Y los liderazgos De las mujeres Y lo primero Que me gustaría Poner sobre la mesa Es que El liderazgo Es masculino O al menos Así lo percibe La mayoría De las personas Que viven En este mundo Y lo más Interesante Es que ni siquiera Son conscientes De que mantienen Esta creencia Ni siquiera Las personas Tienen conciencia De que mantienen Esta creencia Cerca del liderazgo La verdad Es que desde Hace muchos años Desde principios De la década De 1980 La psicología Nos enseña Que Existen Muy poderoso Sesgo Automático E inconsciente Que asocia A las mujeres Con el espacio De lo privado Y a los varones Con el espacio De lo público Y como el liderazgo Sucede En el espacio Público Bueno Saquen ustedes Sus propias Sus propias Conclusiones ¿Cuál es el problema? El problema Es que ese sesgo Automático E inconsciente Tiene consecuencias Porque por una parte Da lugar a estereotipos De género Y por otra parte Es uno de los principales Obstáculos Que enfrentan las mujeres Al momento de acceder O de pelear Por la permanencia En posiciones de poder Y en espacios De toma de decisión Por las dudas Para que no crean Que me lo inventé Esta mañana Mientras me duchaba Les comparto Por ejemplo Un solo dato Que es Surge del informe De perspectivas De desarrollo humano Del año 2020 Del programa De Naciones Unidas Para el desarrollo Que nos muestra Que prácticamente La mitad De la población Del mundo Aún hoy En la tercera década Del siglo XXI Continúa opinando Que los hombres Son mejores líderes Políticos Que las mujeres Por eso En psicología Se acuñó El concepto De Think Manager Think Male Que sería algo así Que cuando pensamos En liderazgo Pensamos en varón ¿Por qué? ¿Cómo se determinó esto? Básicamente Porque Lo que los estudios Nos muestran Es que si les pedimos A las personas Que nos digan Tres características De lo que Define a una persona líder Tres características De lo que Define lo masculino Y tres características Propias de las mujeres Lo que vamos a ver Es que hay una superposición Casi perfecta Un encastre Casi perfecto Entre aquello Que se define Como liderazgo Y las características Que cultural Y arbitrariamente Han sido definidas Como masculinas Y que en cambio No hay casi superposición Ni coincidencia Entre aquello Que entendemos Como liderazgo Y las características Que cultural Y arbitrariamente Se han definido Como femeninas Cuanto más Además Una mujer Se aleja Del estereotipo Del liderazgo Más complicaciones Y más dificultades Va a tener Quiero decir Cuanto más Una mujer Se aleja De este estereotipo Que nos marca Que el líder Es un señor Blanco Heterosexual De entre 35 Y 65 años Educado Y de clases Medias o altas Por ejemplo Si además de ser mujer Está embarazada O pertenece A una minoría étnica O religiosa O es una mujer rural O es una mujer trans O es una mujer mayor O es una mujer joven Más dificultades Va a tener En el camino De acceder A las posiciones De liderazgo Y para ejercer Como si todo lo anterior Fuese poco Tenemos una pequeña Complicación Que es que Si tomáramos La vieja idea De la teoría Del doble vínculo De Gregory Bateson Ya tiene muchas décadas Muchos años Pero a mí me parece Una teoría Muy interesante Para explicar Situaciones paradojales O esquizofrenizantes Cuando las mujeres Que lideran No limitan Aquello que se considera Femenino Normalmente se les dice Que no tienen Lo que hay que tener Para liderar Pero cuando una mujer Se entre comillas Masculiniza Sufre un castigo Sufre una penalización Por mostrar orientación Al poder Hay estudios muy interesantes Que nos muestran Que durante las campañas Electorales Si los hombres Candidatos Muestran orientación Al poder Eso a la ciudadanía Le gusta Eso a los votantes Les gusta Pero en cambio Si una mujer Muestra orientación Al poder Eso se percibe Como algo desagradable Y normalmente Estas mujeres Además Se convierten En mujeres con adjetivos De hecho Nos cuentan Que Angela Merkel En su juventud Fue una chica divertida O a Margaret Thatcher La conocemos Como la dama de guerra Por eso Desde mi punto de vista El liderazgo Es realmente Una trampa 22 Para las mujeres En la política Trampa 22 Es el título De una antigua novela En la cual El protagonista Quedaba siempre Atrapado En una situación Paradojal De la cual No podía escapar Y la realidad Es que no importa Qué estilo de liderazgo Tengan las mujeres No importa Cuál sea Si son más duras Si son más blandas Más femeninas O más Lo que se denomina Masculinas La realidad Es que siempre Van a ser criticadas Porque en el fondo El problema que tenemos Es este estereotipo Que nos dice Que el liderazgo Es masculino Y que las mujeres Son apenas Huespedes O invitadas En casa ajena Cuando están ocupando Espacios de poder O de toma de decisión ¿Dónde estamos? Bueno Sabemos que necesitamos 300 años Para lograr la igualdad 130 años Para lograr la igualdad Política Que el mapa De las mujeres En la política 2022 No ha cambiado Sustancialmente Respecto de 2021 Dado que Menos del 6% De los jefes De estado De gobierno Del mundo Son mujeres Más de 7 De cada 10 Bancas De los parlamentos Están ocupadas Por hombres Y apenas Un poquito más Del 20% De las carteras Ministeriales Del planeta Están lideradas Por alguna mujer Hace unos años Me pregunté ¿Cuál es la situación En estos países Que se consideran Paraísos de la igualdad? Que tienen para decir Por ejemplo Las mujeres políticas En Suecia O en los Países Bajos Y tuve la fortuna De obtener el apoyo Del Instituto Holandés Para la Democracia Multipartidaria Para realizar Una investigación Y crucé el océano Para entrevistar A mujeres políticas En Suecia Y en Holanda La única condición Que me puso El Instituto Holandés Fue que tenía Que entrevistar A mujeres De todas las ideologías Políticas Porque ellos Justamente son De la democracia Multipartidaria Entonces entrevisté A mujeres de la izquierda De la derecha De partido verde Partido feminista Mujeres nacidas Entre 1943 Y 1985 Algunas retiradas De la política Otras en activo Ejercicio De la política Algunas a nivel local Nacional A nivel europeo En fin Cargos legislativos Cargos ejecutivos Y la verdad Es que a pesar De su enorme diversidad Y de sus grandes diferencias Todas ellas Coincidieron En al menos Dos cuestiones Que consideraron Cruciales La primera es Que igualdad numérica No equivale A igualdad sustantiva Es decir Igualdad de poder O de influencia política Así como muestra Basta un botón Son imágenes De las últimas elecciones Presidenciales En Argentina Para jefe de gobierno En España En Bolivia Y en Estados Unidos Y yo me pregunto Dónde están las mujeres Dónde está Agualda Si ustedes la encuentran Agualda Me cuentan Porque no hubo Mujeres En Candidatas En estos últimos Procesos electorales Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar Que no se trata Únicamente de números Que por supuesto Que la paridad numérica Es importantísima No solo porque es un derecho Sino porque además Sabemos que Necesitamos una masa Crítica de mujeres Para poder avanzar Con ciertas políticas Pero no se trata Solo de números Sino de construir Posiciones Para ejercer influencia Y que aún Cuando en muchos parlamentos Se ha alcanzado La paridad Cuando miramos Los ministerios Cuando miramos Comisiones parlamentarias Decisivas Donde se reparte dinero O poder Como presupuesto Como obras públicas La menor presencia De mujeres Es altamente Significativa Ni que hablar De que casi no hay mujeres Liderando partidos políticos Cada vez que voy a un país Pregunto ¿Cuántos partidos políticos tienen? En Suecia me dicen 6 En Holanda me dicen 14 En Guatemala me dicen más de 30 La respuesta A esta pregunta Es siempre la misma Ninguna Una Dos O tres ¿No? Y en muchos casos Las mujeres que lideran partidos Es porque se hartaron De que en sus partidos Hubiera tanta desigualdad Y fundaron sus propias Organizaciones O espacios políticos En Suecia Inclusive me dijeron No tenemos ninguna mujer Liderando partidos Y una persona me dijo No, sí, sí Miento Tenemos una Tenemos una El partido feminista Está liderado por una mujer Y yo dije Menos mal Porque si ni siquiera El partido feminista Estaba liderado por una mujer Teníamos un problema Teníamos un problema Mucho más grande Del que nos imaginábamos Segunda cuestión En la que todas Estuvieron de acuerdo La persistencia De estereotipos Y dobles estándares En todos los niveles Todas ellas se quejaron De que aunque se ha progresado La política Continúa siendo Un club de hombres Donde las decisiones Se toman en espacios En donde a las mujeres Les hacen sentir Que claramente No son bienvenidas En partidos de fútbol En horarios nocturnos Donde por la desigual distribución De las tareas de cuidado Las mujeres tienen menos posibilidades De participar Pares Tomando whisky Es decir En un montón de situaciones Donde claramente Se les envían A las mujeres Mensajes de que No son bienvenidas Estereotipos en general Acerca de cuál es El rol de las mujeres Y qué es ser una buena madre Y una buena mujer Y cómo eso colisiona De algún modo Con la política Y dobles estándares En los medios De comunicación Que persisten Y permanecen En su lugar Las investigaciones Nos muestran Que en la política El tratamiento Que reciben los medios En las mujeres políticas En los medios Es mucho más irreverente El tuteo Es más frecuente A las mujeres Con frecuencia No las llaman Por sus cargos Y a los hombres Sí Y a los hombres En general En la totalidad De las entrevistas Los presentan Con nombre Y apellido Mientras que A ellas Muchas veces Solo por sus nombres Cristina Soraya Hillary Contra Obama Contra Obama Y Trump Y a veces Tengo que decir Que ni siquiera Tienen nombre Porque cuando se anunció Que Kamala Harris Iba a ser La compañera De Joe Biden Un medio español Nos indicó Que la balanza Se inclinaba Hacia una Candidata Negra Como compañera De Biden Ni senadora Ni exfiscal Ni Kamala Ni Harris Ni Kamala Harris Candidata Negra O la televisión Pública De Bélgica Nos contó Que una mujer De 44 años Había resultado Electa Primera ministra Interina Una mujer No tiene nombre No tiene apellido No tiene partido político No sabemos Qué trayectoria política Tiene Una mujer De 44 años O en el caso De México Sabemos que Tres mujeres Y Herrera Estaban siendo Evaluados Como posibles Vicepresidentes Para el Banco Central De México Es decir Tres señoras Que parece Que pasaban por ahí Y por hecho Esa mujer Le dijeron Oiga Quiere participar Junto con Herrera Porque él tiene apellido Y ellas No existen Mucho más Se centran En la apariencia física De las mujeres Políticas María Jesús Montero Fue una de las portavoces Del COVID Del gobierno Español Y la verdad Que a mí Mucho más Que contarme Cuántas veces Se cambió de ropa Me hubiera gustado Que me contaran Si lo hizo bien En su trabajo De portavoz Luego del debate Para la vicepresidencia De los Estados Unidos La revista Newsweek Dedicó un artículo Completo A contarnos No como le fue A Kamala Harris En el debate Sino que Las búsquedas De Kamala Harris En bikini Y Kamala Harris Desnuda Habían sido Google Trends Y por supuesto Los medios Se permiten Portadas Con las mujeres Que no se permitirían Jamás Con candidatos O precandidatos Que están compitiendo Para una elección Todos estos factores Todos estos factores Mencionados Son importantes Porque las investigaciones Nos muestran Que tienen consecuencias Altamente negativas Para la participación Política de las mujeres Porque disminuyen Su credibilidad Porque disminuyen Su posicionamiento En las encuestas Y porque disminuye La intención de voto Hacia ellas ¿Cuáles son Las lecciones aprendidas Y las recomendaciones? Garantizar escenarios Con igualdad de condiciones Para todas y todos Los jugadores De la política Generar conciencia Acerca de estas Terribles prácticas Informales De las cuales Las mujeres Quedan excluidas Y que son importantísimas Porque son los espacios Donde se tejen redes Redes que después Impulsan las carreras Políticas Instar Por todos los medios A los partidos políticos A ser parte del cambio Y a incorporar La paridad Como norma Trabajar Con los medios Y con los periodistas Para despertar Conciencia Acerca de estos Dobles estándares Y educar Desde la infancia Para combatir Los estereotipos Para finalizar Me gustaría hablar De un último peligro Que he detectado En este último tiempo Como ustedes sabrán Durante la pandemia Se habló mucho De la actuación Se elogió mucho La actuación De estas mujeres Jefas de Estado Jefas de gobierno Presidentas Porque se dijo Que habían tenido Una actuación extraordinaria Frente a la crisis sanitaria De la COVID-19 Pero lo interesante Es que cuando empecé A prestar atención Lo que veían Los medios de comunicación Es que la pregunta era ¿Cómo es el estilo De liderazgo De las mujeres? ¿Cómo lideran Las mujeres? Y a mí esto me parece Particularmente alarmante Porque son todas mujeres Sí, son todas mujeres ¿Son todas iguales? No, no son todas iguales A nadie en su sano juicio Se le ocurriría preguntar Si Bolsonaro y Lula O si Trump y Obama Tienen un mismo estilo De liderazgo Por ser hombres Y sin embargo Se da por sentado Que las mujeres Por ser mujeres Deben tener un determinado Estilo de liderazgo Con unas determinadas características Y creo que eso es Muy grave Porque caracterizar A las mujeres Bajo un rótulo Un estilo Es encasillarlas Una vez más En un estereotipo Que limita Su acceso A ciertas posiciones De poder Porque van a decir No, ellas no tienen El estilo Para ocupar Estos espacios O para liderarlos En definitiva Creo que Aunque hemos avanzado Muchísimo Todavía hay que continuar Tenemos mucho trabajo Continuar identificando Y atacando Estos obstáculos Diferenciales Que solo En razón de género Les están cobrando A las mujeres Políticas Y candidatas electorales Altísimos peajes Para su participación Y sus liderazgos Muchas gracias Gracias Virginia Bueno Ahora la vamos a Presentar a Ligia Javri Que está aquí A mi lado Ligia Es licenciada Y maestra En Derecho Por la Pontificia Universidad Católica De Río de Janeiro Y doctora En Derecho Por la Humboldt Universitat Es profesora En la Facultad De Derecho De la Fundación Getulio Vargas Sus intereses De investigación Versan Sobre las mujeres En la política Y la democracia La violencia Política De género Y los derechos De las personas Trans Adelante Ligia Que iba a hablar En inglés Pero finalmente Decidió hablar En español Así que Cualquier cosa Le ayudamos Gracias Gracias Mariana Pido perdón Por mi portuñol Yo soy la única No hispanohablante Creo En esta En esta sala Entonces Iba a hablar Inglés Pero pensé Que No faría Mucho sentido Siendo Estamos todos En la UNAM En México Entonces Pido perdón Antecipadamente Antecipadamente Por mis errores Y mi portuñol Pero vamos Y si me falta una palabra Voy a pedir ayuda ¿No? Sí Entonces Muchas gracias Por la invitación Es un honor Estar aquí En este panel Agustina Muchas gracias También a Claudia A ella Que no está aquí Y también Por estar en este panel Sobre lideranza política De mujeres Poder oír Exponesias Ponesias tan Interesantes Conozco el trabajo El trabajo De Juliana Restrepo Que es muy Muy importante Sobre Mujeres en la política El pionero trabajo Sobre violencia política Contra las mujeres Y He hecho Muchas notas En la En la Presentación Y después Después paso A mis consideraciones Sobre La presentación De Virginia García También Entonces Juliana Yo pienso que Tanto Lo que Habló Juliana Y Virginia Me siento Como brasileña Como a parte De la fiesta Del avanzo Democrático Que tantos países En la América Latina Han logrado En los últimos Años Como En términos De representación Política Del avanzo En términos De paridad Política O en términos De avanzos Legislativos Como en Leyes Contra la violencia Política Contra las mujeres Porque Porque Bueno Brasil Tiene acciones Afirmativas Para mujeres En la política Desde 1997 Y Hoy 2022 Después De las últimas Elecciones Y después De un Importante Se avanza En 2018 Con una decisión Del Supremo Del Tribunal Constitucional Versileño O Supremo Tribunal Federal Tenemos Hemos Hemos Logrado 50% Más Mujer Elegido 50% Más Mujeres Pero No es suficiente Porque salimos De 10% De mujeres Para 15% De mujeres En 2018 Y ahora 2022 Tenemos 18 Mujeres Electas En el Parlamento Brasileño Entonces Brasil Definitivamente No está Como No acompaña El avanzo De todos Los otros Países Latinoamericanos Una Gran Pregunta De investigación Para mí Es ¿Por qué? Lo que acontece Con Brasil Y es claro Tiene sus Contextos Políticos Muy Específicos Hemos tenido El impeachment De Dilma En 2016 El asesinato El feminicidio Político De Marielle Franco En 2018 Pero Las mujeres En 2018 Han logrado Bolsonaro Está De leto Pero Pero Las mujeres Han sido La mayor La más grande Lideranza Contra Bolsonaro Entonces ¿Lo que Lo que pasa? Entonces Algunas Cuestiones Que Están En torno De estas Preocupaciones De mi lugar Como Brasileña Y Investigadora De este campo Me orientan En Mis Mis Comentarios Por así Dese Y preguntas Entonces Para Juliana Una cosa Que me Ocupa Actualmente Es algo Que Ha Mencionado Que La violencia Política Contra las Mujeres Es un Tema Global Pero Penso Que es Intrigante Pensar Que el Pionerismo De América Latina En Producir Leyes Y aprobarlas Y Producir Y Tener Trabajos Académicos Sobre el Tema En mi Percepción Ha Producido Un tipo De Avaliación Global De que Este Sería Un fenómeno Latinoamericano Típicamente Embora Saibamos Que no Es Entonces Mi Primera Pregunta Sería ¿Por qué No se Habla De Violencia Política Contra Las Mujeres En El Norte Global Que Sabemos Que Existe ¿No? Y Muchísimo Con Feminicidios Políticos Inclusive Como En Inglaterra Por Reino Unido Puedo Decir De Joe Fox Por Ejemplo O La Manera Misógena De Sexista Que La Prenda Los Medios De Comunicaciones Han Siempre Tratado Angola Mea En Alemania Entonces ¿Por qué No se Habla De Este Tema En El Norte? Y Después Me Gostaría Un Poco Que Si Pudiera Desarrollar El Concepto De Violencia Política Contra Las Mujeres Porque Me Parece Que Hay Una Disputa Por Ejemplo En Nuestro Contexto En Brasil Mientras Violencia Política Contra Las Mujeres Y Violencia Política De Género Lo Que Está Dentro Y Lo Que Está Fuera En Cada Uno De Estes Conceptos Por Ejemplo Ha Mencionado La Violencia Contra Mujeres Trans Que En Brasil Han Logrado Poco A Poco Llegar A La Política Vítivas Muy Frecuentes De Violencias Muy Brutales Pero También En El Contexto Brasileño Hombres Gays Que Son Deputados Tenemos Un Ejemplo De Jean Willis Que Ha Tenido Que Dejar El País Por Contra De Las Amenazas Que Ha Sufrido Entonces Esa Sería La Segunda Pregunta La Tercera Solo Tal vez Para Concluir Las Preguntas Para Juliana Para Pasar Para Virginia Hemos Tenido Una Ley De Violencia Política Contra Las Mujeres En Brasil Este Año Logramos Aprobarla Pero Debo Decir Que Es Una Ley Muy Mala Porque Solamente Se Utiliza Del Derecho Penal No Trata De La Violencia Electoral No Trata De La Violencia Contra Mujeres Electoras No No Se Utiliza De Otro Mecanismo De Los Derechos Y Hablo Como Jurista Aquí Y No Si Vincula A Políticas Públicas Entonces Penso Que Es Una Ley De Muy Difícil Implementación Y Por Caio De Eso Estuve En Los Últimos Años Con Algunos Estudiantes En Mi Universidad Trabajando En Un Proyecto Alternativo De Ley Contra Violencia Política De Género Y Este Es Un Otro Punto En Brasil Sobre Con Bolsonaro No Se Puede Hablar De Género Solo De Mujeres Y Entonces Esta Es Una Otra Diferenciación Y Entonces He Mirado A Las Leyes Producidas En América Latina Y La Ley Boliviana Y Entonces He Visto Avaliaciones De Que Es Una Ley Muy Bonita Muy Compleja Muy Interesante Pero De Poca Eficacia Me Gostarían Saber Si Tienes Una Avaliación De Por qué Es Así En Caso Boliviano Si En México Funciona Mejor Si Es Mejor La Ley Mexicana ¿Qué ¿Qué Podemos Hacer Concretamente ¿Qué Parámetros Legislativos Y De Políticas Tenemos Para Avanzar En América Latina Sé Que Ha Mencionado En Su Presentación Tres Perspectivas Y Países Pero Si Pudiera Pudiera Hablar Un Poquito Más De Esto Me Interesaría Muchísimo Y Entonces Para Virginia Es Muy Interesante Esta Compleja Esta Sistematización De Un Tema Tan Complejo De Mecanismos Características Que Operan De Maneras Tan Diversas Pero Tan Eficaces En Térmenos De La Desigualdad De Género Estereótipos Y Discriminaciones Con Efectos En La Política Por Múltiplos Actores Y En Diversos Líbeles Y Me Gostaría De Saber Si Podemos Verificar Primero Sobre Como Has Mencionado Que El Número No Basta Y En Brasil Estamos Peleando Por Por Más Por Por El Número Porque En Brasil No Tenemos Siquiera El Mínimo De La Masa Crítica No Tenemos 30% Tenemos 18% Entonces ¿Cómo ¿Cómo Construir La Influencia Política Para Más Allá De Los Números Y Si Miramos La Desigualdad De Género Y Sabemos Que es Socialmente Construyida Y Socialmente Estructurada Y Estructurante Y Que tiene Una Característica Singular Que es También Subjetivamente Internalizada ¿Cómo Podemos ¿Cómo Podemos Producir Transformaciones Subjetivas En Una Estructura De Desigualdad Y Dominación Es Posible Las Dos Cosas ¿Cómo Ves La Questión Las Dos Cosas Caminan Juntas Caminan Juntas Es Posible Que Una Influencia La Otra O No Esas Eran Mis Consideraciones Gracias Muchas Gracias Licia Bueno Vamos a Presentar A Belén Sanz Duque Que También Va a Estar A La A La Distancia Belén Es Representante De ONU Mujeres En México Maestra En Antropología Por La Universidad De Londres Y En Evaluación De Políticas Públicas Por La Universidad Complutense De Madrid Tiene Más De Veinte Años De Experiencia En Diseño Monitoreo Y Evaluación De Políticas De Desarrollo Con Especial Énfasis En Políticas De Igualdad De Género Derecho De Las Mujeres Construcción De Paz Y Evaluación De Políticas Públicas En Ámbitos Internacionales Bien Bueno Bueno Muy Buenas 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 Tardes Ya Y Es Un Gusto Estar Aquí Con Con Ustedes Y Con Mujeres Y Amigas A Las Que Queremos Tanto Y Además Con Quienes Caminamos De La Mano Entonces Saludo A quienes Están Presencialmente Allá Me Gustaría Poder Estar Sentada En Esa Mesa Este Y También A Juliana Y A Virginia A Quienes Hemos Escuchado Con Mucho Interés Y Reconocemos Enormemente Su Trabajo Desde Distintos Ámbitos Este Claudia Mariana Un Saludo Muy Especial Y A Ligia También Que Acabamos De De Escuchar Y Bueno Por Extensión Pues Quiero Saludar Al Centro Investigaciones Y Estudios De Género De la UNAM Y La Coordinación De Humanidades Pero También A la Universidad De Yale Que Nos Extendieron Conjuntamente Esta Invitación Para Acompañar Este Diálogo Bueno Yo Escuchándolas Y Planteando Algunas De Las Reflexiones Que Hacíamos En Torno A Los Temas De Violencia Política De Las Mujeres Y Liderazgo Algunas Cuestiones Que Me Interesaba Resaltar En Basa Lo Que Nos Han Compartido Por Un Lado Me Surgía Una Reflexión En Torno A La Obra Que Compuso Y Realizó Mary Baird La Famosa Clasicista Que Hace Un Análisis Sobre Mujeres Y Poder Y Hace Una Clara Narrativa De Cómo Las Mujeres En Distintos Escenarios De La Cultura Occidental Han Estado Aún En Escenarios De Liderazgo Teniendo Que Encajar En Un Esquema De Liderazgo Como El Que Describías Virginia Que En Definitiva Desde Penélope Medusa Atenea Hasta Teresa May O Hillary Clinton Han Tenido Que En 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 Consecuencias Para Su Ejercicio De Liderazgo Y Uno De Los Temas Que Ella Enfatiza A Lo Largo De Su Obra Es Justamente Si Si No Se Percibe Que Las Mujeres Han De Hacer Parte De Ese Espacio Público Si No Será Que Más Bien Es Necesario Redefinir El Poder Y Yo Quería Empezar La Reflexión Sobre Lo Que Ustedes nos han Compartido Porque Justamente Desde ONU Mujeres Claramente Venimos Impulsando Como un Eje Conductor De Nuestro Trabajo En Los Países La Relevancia De La Participación Y Representación Política De Las Mujeres En La Lógica De Derechos Humanos Como Derecho Civil Y Político Fundamental Pero También En La Lógica De El Gran Rol Que Tiene Una Participación Incluyente Y Equitativa Para La Calidad De La Democracia Y Este Doble Argumentario Que Lo Usamos Todo El Tiempo En Nuestros Discursos Y En Nuestro Posicionamiento En El Impulso Que Damos A Los Países Para Que Hagan Reformas No Siempre Es Posible Que Se Entienda Del Todo Aunque En El Discurso Quede Aceptado Por Nuestros Interlocutores Y En Ese Sentido Algo Que Juliana Como Desde La La Época De La Roma Incluso De La Grecia Clásica Y La Roma Clásica Hasta Hoy Las Formas De Discriminación Y Violencia Hacia Las Mujeres En Lo Público Se Repiten Hay No Hay Mucha Novedad Si Bien Hay Espacios Nuevos En Los Cuales Eso Eso Lo Vemos Con Mayor Claridad Primero Me Interesaba Mucho Comentar El Punto Que Juliana Nos Planteaba Sobre El Hecho De Que La Violencia Hacia Las Mujeres En La Política No Depende De La Ideología Política Es decir Sucede En El Espectro Amplio De Las Ideologías Políticas Y Por Lo Tanto Como Tú Decías Tiene Más Que Ver Con Un Tema De Identidad Y Desde luego Estereotipos De Género De Los Que nos ha hablado Virginia y Participa En La Política Puede Estar Sujeta A Alguna Forma De Violencia Y Esto Nos Habla De Un Elemento Del Que Me Quiero Referir Que Juliana También Insistía Es Cómo Hay Un Contexto Que Permite La Violencia Y Como Decías Virginia Un Escenario Que Es El Que Hay Que Atender Es decir No Son Solo Algunos Actores Los Que Acometen Esta Forma De Violencia Sino Que En El Espectro Del Ámbito De Lo Público Desde Los Partidos Políticos Hasta La Propia Sociedad Patriarcal Reproduce Estas Formas De Violencia Y En Ese Sentido Me Parece Muy Importante Lo Que Juliana Nos Analizaba De Los Tres Casos De Costa Rica México Y Bolivia De Cómo Producto Del Reconocimiento De Esta Forma De Violencia Hacia Las Mujeres Y Espacio De Violencia Los Países Han Hecho Un Esfuerzo Por Legislar En Torno A Esta Violación A Los Derechos De Las Mujeres Establecer Reformas Legislativas Y Desarrollar Protocolos De Acción Y Creo Que Eso Es Muy Importante Porque Hace Tan Solo Diez Años Era Impensable Contar Con Una Tipificación De Esta Forma De Violencia Y Como Juliana Ha Venido Atender La Prevención Sanción Y Eliminación De Esta Forma De Violencia Llevo Muchos Años Y Entre Los Temas Más Difíciles Era Llegar A Una Conceptualización Adecuada Porque Justamente Había Distintas Perspectivas De Distintas Expertas En Torno A Cómo Esta Legislación Debía Por Un Lado Poner Foco En La Violencia Que Se Ejerce En El Espacio Político Y Cómo Tiene Una Razón De Género Y Por Tanto Se Ejerce De Una Manera Especial Hacia Las Mujeres Y Esto Que Suena Tan Sencillo Pues Como Ustedes Saben Y Aquí Todas Son Expertas Y Ligia Lo Recogía Toda La Reflexión Sobre La Conceptualización De Esta Forma De Violencia Es Muy desafiante En El Ámbito De La Política Pública Para Luego garantizar Que Se Puede Implementar En Ese Sentido Desde Mujeres Impulsamos Fuertemente La Visibilización De Esta Forma De Violencia Y Bueno Hemos Escuchado Virginia Con Mucha Claridad Sobre Cómo Estos Escenarios En Sí Mismos Permiten La Reproducción De Estereotipos Que Son Discriminatorios Hacia La Mujer Desde Formas Muy Sutiles Como A Ella No Se No Se Le Nombra Por Su Este Hasta Formas Pues Evidentemente Mucho Más Profundas Como Las Que Nos Compartía Juliana En Torno A Violencia Física O Sexual O Incluso Económica Para El Ejercicio Del Liderazgo Político Y En Este Sentido Pues Uno De Los Temas Que Desde Mujeres Nos Interesa Mucho Analizar A Partir Del Desarrollo De Las Leyes Y La Garantía De Una Protección De Derechos De Las Mujeres En El Ámbito De Sus Derechos Político Electorales Es Justamente Una Vez Que Están Estos Marcos Legislativos Normativos Protocolos Que Está Pasando Y Lo Que Estamos Observando Es Que Hay Una Enorme Resistencia A El Reconocimiento De Esta Forma De Violencia Por Un Lado Y Otra Que Hemos Venido Estudiando Desde Onomujeres Y Aquí Me Refiero Mujeres México A La Manera En Que Distintas Mujeres Experimentan Distintas Manifestaciones De Esta Forma De Violencia Y Aquí Hemos Hecho Estudios Anualmente Sobre El Ejercicio De La Política En El Nivel Local Y Justo Hace Esta Semana Presentamos El Último Estudio Con El Instituto Estatal Electoral De Oaxaca Donde Hacemos Un Cruce Entre Cómo La Implementación Del Principio De Paridad Que En México Como Ustedes Saben Es De Mandato Constitucional Acaba Siendo Un Avance Y A veces Un Gran Desafío En Comunidades O Municipios De Régímenes Propios De Normativa Indígena Y Este Cruce Es Muy Importante Porque Los Datos En México Nos Indican Que A Nivel Local Todavía El Nivel De Avance De Representación De Las Mujeres Es Lento Tenemos un 28% De Mujeres Alcaldesas En El País Pero Cuando Vamos A Municipios Regidos Por Sistemas Propios Indígenas Solo El 5% De Los Municipios Tiene A Mujeres Indígenas Liderando Estas Municipios Entonces Uno De Los Temas Que Me Interesaba Señalar Aquí Y También Para Devolverles La Pregunta Es Justamente De Qué Manera Podemos Avanzar Hacia La Implementación Del Principio De Paridad Tomando En Cuenta Las Intersecciones Con Las Vivencias Y Realidades Que Tienen Las Mujeres En Sus Distintos Entornos Y Allí Claramente Tenemos Muy Contundente Evidencia De Que Las Mujeres En El Ámbito Local En México Experimentan Mayores Desafíos Para Participar En Campaña Para Recibir Financiación Reciben Formas De Violencia Específica Que Mujeres A Nivel Nacional También Experimentan Pero Con Menos Gravedad Digamos Y Desde Luego Hay Toda Una Serie De Cuestiones Relacionadas Con El Rol De Las Mujeres Y Los Cuidados Que Son Un Impedimento En Sí Mismo Para El Ejercicio De Y Finalmente Pues Una Tercera Reflexión Que Yo Quería Compartir En base A Lo Que Ustedes Nos Han Compartido Es Justamente Cómo La Violencia Contra Las Mujeres Que Ocupan Cargos Públicos Puede Y De hecho Desincentiva A Las Mujeres A Participar En Lo Público Algo Bastante Evidente Pero Nos Interesa Señalarlo Porque Desde Luego Siempre Tenemos El Desafío De Por Un Lado Promover Esa Participación Y Por Otro Generar Las Condiciones Para Que Esa Participación Se Haga En Igualdad De Condiciones Y Ese Es Un Dilema Desde Luego Importante Porque Tenemos Que Generar Un Cambio En Las Condiciones De Las Instituciones Desde Luego De La Sociedad Que Permitan Que Cualquier Mujer Que Decida Participar En Política Lo Pueda Hacer Con Seguridad Y Con Libertad Y Con Sus Derechos Protegidos Entonces Esos Cambios Más Estructurales De Los Que Ustedes Han Hablado Me Parece Que Es Donde También Tenemos Que Ir Trabajando De Un Modo Innovador En El Cambio De Esa Narrativa Y Termino Haciendo Referencia A Algo En Lo Que Ligia Comentó Sobre El hecho De Que En América Latina Se Ha avanzado En Tipificar En Legislar En Desarrollar Protocolos Desde Luego En Europa Existen Avances En Este Sentido Pero En ocasiones No Ha sido Como Decía Ligia Quizás Tan Visible La Violencia Política Pero Desde luego Yo Aquí Justo Siguiendo Los Eventos Que Han Sucedido Por ejemplo En España Muy Recientemente Donde En El Parlamento Español Pues Hay Una Una violencia Política Clara Hacia Una Ministra Coincidentemente La Ministra De Igualdad Que También Hay Que Analizar Por Qué Hace La Ministra De Igualdad Y Una Reacción Interesante En Términos Del Cambio De Narrativa En Torno A Esta Ministra Diciendo En Estos Momentos Cuando Se Le Dice A Presidenta Del Senado Vamos A Borrar De La Bitácora Del Día De Hoy Lo Que Se Acaba De Decir La Ministra Dice Por Favor No Lo Borre De La Bitácora Porque Queremos Que Todos Los Españoles Y Españolas Sepan Lo Que Aquí Ha Sucedido Porque Esto Se Llama Violencia Política Y Creo Que Ese Acto Yo Con Eso Termino Esta Reflexión Para Devolverles A Ustedes Pero Creo Que Ese Acto Político De Reconocimiento Y De Visibilización De Esa Violencia Que Se Ha Ejercido Es Un Cambio Muy Importante En Esa Forma De Nombrar A Las Cosas Por Su Nombre Y Decirle A Los Políticos A Las Políticas Y A La Sociedad Que Esa Es Una Forma De Violencia Que Está Sucediendo A Día De Hoy En Nuestros Países Y Bueno Ahí Encantaría Escuchar La Entonces Bueno Dejo Allí Las Reflexiones Y Y Me Pongo En Gracias Belén Bueno Tenemos Un Espacio Para Pregunta Creo Que Igual Ligia Planteó Varias Recién Belén También Podemos Hacer Una Suerte Conversatorio Si Quieren Algunas De Las Participantes Ya Contestará Si No Abrimos El Micrófono Acá A Si Se Puede O Juliana No Sé Si Quieres Comenzar Vos Quieres Comenzar Ok No Me Pareció Todo Tan Interesante Lo Que Dijeron Me Pareció Muy Interesante En Términos De Lo Que Decía Ligia De Las Dos Cosas Que Me Planteó Específicamente Yo Quisiera Decir Algo Que Es Que La Paridad O La Igualdad Numérica Es Clave Es Fundamental De Discusión Lo Que Pasa Es Que Es Condición Necesaria Pero No Suficiente Este Es El Problema Entonces Como La Política Se Trata De Poder Y Como Nadie Quiere Ceder El Poder Porque En Todos Los Años Que Yo Tengo De Existencia Nunca Escuché Alguien Que Diga Me Canse De Tener Poder Tomá Te Lo Doy No Es Posible Eso Es Muy Difícil Mi recomendación Normalmente Siempre En Esos Casos Es Que Hay Que Trabajar En Las Redes Interpartidarias De Mujeres Es 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 Pero Creo Que Las Mujeres Tienen Que Empezar A Poner De Lado Sus Diferencias Partidarias Y Entender Que Por Su Condición De Género Todas Están Atravesando Procesos Similares Por ejemplo Una Experiencia Muy Bonita En Estados Unidos Una Plataforma Que Crearon Las Mujeres Del Partido Republicano Y Partido Demócrata Que Se Llamaba Name it Change it Nómbralo Cámbialo Entonces No importa A quién Atacaran Ellas Todas Salían A comunicar En conjunto Que La existencia De estos Ataques Sobre todo En la prensa Y en los Medios De Comunicación Entonces Creo Que Eso Es Una Parte Clave Y En cuanto A lo Que Me Comentabas De Las Subjetividades Y De Cómo Se Hace Para Avanzar En El Cambio De Estas Transformaciones Subjetivas Yo Creo Que Importa Tanto Lo Formal Como Lo Informal Es decir Necesitamos Las Leyes De Paridad Necesitamos Leyes Que Dejen De Que Lo Que Ahora Es Normal Siga Siendo Normal Hay Subjetivo Informal Y A veces Es Al Revés Por Ejemplo Cuando Estuve En Holanda Les Pregunté Cómo Fue Que Los Partidos Hicieron Listas Paritarias Sin Tener Leyes De Paridad Y Me Dijeron La Verdad Porque Las Personas Empezaron A No Querer Votar Partidos Que No Tuvieran Mujeres Fue La Ciudadanía La Que Hizo Primero El Cambio Y La Que Es Es Muy Raro Que Un Partido No Tenga Mujeres Son Extraños Entonces Ese Cambio Ciudadano Hizo Que Los Partidos Cambiaran Sus Listas Electorales Por Eso A veces Lo Formal O Normativo Impulsa Lo Informal Y A veces Es Al Revés A veces Un Cambio De Mentalidad En La Ciudadanía Por Eso Digo Que Educar Es Tan Importante Porque A veces Un Cambio De Mentalidad En Las Niñas En Las Mujeres En Los Mismos Hombres Es Lo Que Impulsa El Cambio En La Política Y En Cuento A Lo Que Decía Belén Me Quedé Pensando Bueno Tantas Cosas Pero Si Creo Que Existe Esta Sensación De Que Las Mujeres Siempre Son Percibidas Como Huespedes En Casa Ajena Como Invitadas En Los Espacios De Poder Y De Toma Decisión Y Creo Que En Ese Sentido Si Hay Que Redefinir Claramente El Poder En Las Organizaciones Hay Que Empezar A Pensar Que Cambios Necesitamos Hacer En Las Organizaciones Para Que Para Que El Cambio Sea Real Me Acordaba Mientras Te En La Lista Querés Hablar Como Si El Solo Hecho De Estar Ahí Ya Tuviera Que Ser Suficiente Y Creo Que Es Esto Que Las Organizaciones A veces Hacen Un Cambio Cosmético Pero En El Fondo Son Muy Resistentes A Cambiar Estas Prácticas Habituales Del Poder Y Me Parece Que Que Eso También Tiene Que Ver Con La Inclusión De Las Mujeres Y Tiene Que Haber Con Combatir La Violencia Y Juliana Es La Experta Y Me Dirá Pero Yo Entiendo Que A veces Hay Una Gran Violencia Cuando Se Les Dice A Las Mujeres Vos Querías Estar Acá Aguantate Estas Son Las Reglas Del Juego Y Yo No Creo que Hay Que que hacer Es Cambiar Las Reglas Del Juego La Política No tiene Por qué ser Como Violencia Obstétrica Cuando Dicen A Mujeres Ah Vos Te Divertiste Ahora Aguantate Esa Típica Frase De La Violencia Obstétrica Bueno Muchas Veces La Encuentro También En La Política Y Lo Último También En Relación A Lo Sociales Donde En Una Sociedad Donde El Solo Hecho De Ser Mujer Hace Que Te Perciban Diferente Y No Me Refiero Solo A Esto Tan Importante Que Decías De Que Las Tareas De Cuidado Están Muy Mal Repartidas Y Entonces Las Mujeres No Acceden De La Mujer A Los Espacios Sino También A Que Yo A Cuando Empiezo A Trabajar A Apoyar A Una Mujer En La Política Le Pregunto ¿Qué Piensa Tu Familia Te Acompaña No Te Acompaña Me Dicen No Me Dicen ¿Qué Necesidad Tenés Vos De Meterte En El Barro De La Política Pensá En Tus Hijos Vas A Mujer Creo Que Los Estereotipos Están Tan Arraigados Que Es Muy Difícil Desde Un Punto Tan Desigual Construir Escenarios Iguales En La Política Bueno Ni Que Hablar Ya Cuando Hablamos De Mujeres Indígenas De Mujeres Trans Todo Lo Que Mencionabas Belén Como Grupo Todo eso Me Mujeres Sujetos Feminizados Identidades Disidentes No binarias En Los Espacios De La Política Es Un Bien En Sí Mismo Creo Que Hay Todavía Una Brecha Porque Que Estén Ahí No Significa Que Vayan A Tener Posicionamientos A Favor De La Igualdad O Posicionamientos Incluso Si somos Más Ambiciosas Feministas Entonces ¿Cómo Es Que Este Impulso Que Se Da Para Tener A Mayores Mayores Representaciones De Sujetos No Egemónicos En Estos Espacios Se Puede Adherir El Hecho De Que Exicren Políticas Que Sean En Pro De La Igualdad De La Justicia De La Justicia De Género Tenemos Muchas Representantes En Los Gobiernos Paritarios En América Latina Que Incluso Votan En Contra De Políticas Que Las Beneficiarían Más Porque Hay Un Convencimiento Ideológico Conservador Entonces Creo Que Hay Una Brecha Que Zanjar Y Me Pregunto Si Tienen Algunas Ideas Al Respecto Gracias Marisa Porque Creo Que Estamos Hablando De Lo Mismo La Pregunta Es Una Pregunta Que Continúa La Tuya Porque Me Encantó Escuchar A Todas La Verdad Pero Mi Estoy Muy Atravesada Desde hace Muchísimas Décadas Inclusive Desde décadas En donde Yo no había nacido Todavía En el Feminismo De la Igualdad De 1920 En el Feminismo De la Igualdad A que Apunta La Paridad Etcétera Etcétera Que es Absolutamente Necesaria Que no Podemos Discutirla Etcétera Etcétera Es Sigue Siendo Habitar Una Casa Que Es Ajena ¿Cómo Podemos Pensar De Desmantelar La Casa O Construir Otras Casas Porque La Cuestión Que Ustedes Se Planteen Muy Abstractamente En General Las Cuatro Es Bueno Cómo Cambiamos El Poder Pero Bueno La Cuestión Es Justamente Esta La Paridad Es Necesaria Pero Todas Las Mere Tacher Con La Paridad Entonces ¿Cómo Producir Un Proyecto De Un Proyecto De Lazo Social Que Sea Otra Casa Creo Que Marisa ¿Vos Quieres Continuar? Sí Gracias Muchísimas Gracias Por esta Mesa Nos Ponen Las Cosas Súper Claras Va En El Tránsito De La Primita De De La Importancia Imaginar Por un lado Tenemos La claridad De Las Leyes Y Todos Los Protocolos Y Todo Lo Que Se Ha Hecho Y Por otro Lado Acá Tenemos Las Acciones De Disminación Los Estereotipos Pero Siento Que Faltan Entremedio Como Que Nos Pregunto Si Si Hay Este Ejercicio En Los Todos En Las Que Trabajan Los Temas De Imaginar En Las Que Trabajamos Con Estudios Culturales O Estudios Que Estudios Que Tienen Que Ver Con 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 Tenemos Una Fasión Ahora Se Dilla Hartman Llam Fabulación Especulativa Algo Que Don Llam Con Fabulación Y Que Tiene Que Ver Con Muchas Historias Se Conten Muchas Historias Se Viene La Vasija De Historias De Pares Raros Por Ejemplo Un Indígena Que Se Empareza Con Una Madre Que Busca Sus Hijas Una Madre Que Busca Su Hijo Se Empareja Con La Que Asesinó A Su Hija Y Hacen Cosas Y Entonces Lo Que Resulta Es Como Una fascinación Y Como Una Necesidad De Seguir Imaginando De Seguir Pensando Que No Solamente Hay que Hacer Protocolos Y Leyes Que Además Las Que Más Gancho Tienen Son Las Punitivas Las De Cárcel Y Demás Y Todas las Demás Ahí Van O Leyes O Denunciar Que Es Muy 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 Útil Esas Malas Formas En Que El Poder Tiene De Desminuir A las Mujeres Y De Hacerlas A Un Lado Y Y Repito La Construir Con Qué Pagos Raros Nos Tenemos Que Aliar Cuáles Son Las Las Historias Que Tenemos Que Contar Cuáles Son Las Buenas Prácticas Que Tenemos Que Desbordar Y Hacer Explotar Un Poco El Plano Que Es Una Cosa Tal vez Un Poco Absurda De La Ficción Especulativa Ok Una Más Muchas Gracias Por Sus Presentaciones Conocido Justamente En La Línea Que Ya Se Planteó Pero Antes Quería Decir Quizás Eso Tiene Que Conocer En Espanol Entonces Disculpa Mis Errores Y Gracias Ligia Por Todo Que Has Dicho En Relación Con Lo Planteado Pero Justamente Cómo Construir Casas Cómo Construir Un Panel Y Aquí Les Quería Felicitar Yo no sé Si Habían Organizado Antes Pero Eso De Reflexionar En Relación Con Otras Presentaciones En El Momento Mismo Y El Esfuerzo Que Se Hace En El Momento Mismo De Hacer Entrar Y Juntar Y Con El Plante Todas Es El Estar Extractivista Etc Etc Entonces Eso es Algo Que Yo creo Que Los Métodos ¿Qué Materiales Estamos Usando Cuando Estamos Tratando de construir otras casas entonces en alegoría en relación que estamos haciendo cuando estamos planeando cuando estamos imaginando las presentaciones y como estamos justamente usando el espacio de presentación que no solo es una a una a una y después preguntas y después nos tenemos que ir a la próxima aquí yo creo justamente en la práctica ofrecieron, proponieron algo diferente entonces muchísimas gracias por eso pero justamente quizás aquí como que quién y quién es y se quiere siempre fuera de las leyes, entonces quién no puede justamente como que hay muchas personas sin papeles en cualquier lugar de este planeta y me encantó también eso, Ligia, que dijiste en relación claramente porque me atreveso en el pasaporte austríaco, pero como que también en los globales nortes como hay muchas violencias y hay diferentes maneras de nombrar estas violencias y también aquí cuando estamos nombrando y cuáles son las diferencias entre las diferentes lenguas y etcétera, etcétera pero justamente como en relación con con todo que se queda fuera de las leyes que las personas que no pueden que no pueden o no quieren y también también hay también importante impunidad que hay en México pero también más allá de México porque también sabemos quién tiene acceso a todo el sistema jurídico pues en las palabras adecuadas también en relación con México las personas que no quieren español como su lengua primera y hay más que 69 y también en Latinoamérica y también en Estados Unidos que español todavía no es una lengua oficial en Estados Unidos etcétera etcétera entonces aquí como que sí qué imaginarios qué prácticas podemos justamente conmugar y aquí es otra vez un llamado a Tórix no Sotrix en duras son micro micropolíticas pero justamente para sí construir casas que no necesariamente apalean al sistema que ya está que sí ojalá me haya explicado gracias bueno la hora de las respuestas quién toma la palabra pues yo puedo iniciar no sé si me están escuchando sí ok con algunos comentarios a Ligia y algunas de las preguntas del público aunque no se estaba entendiendo muy bien entonces no sé si estoy entendiendo las preguntas correctas pero Ligia inició sus comentarios hablando de por qué esto solo se habla en América Latina y no en el norte global y es cierto que la mayor parte del debate ha sido en América Latina yo pienso que eso es en parte la grandísima ventaja que tenemos es que hablamos idiomas el mismo idioma en el caso del español el portugués que son bastante similares y hay una historia de un movimiento regional feminista que ha trabajado de manera muy cercana desde desde los 80 los primeros encuentros pero yo me atrevería a decir que incluso antes las feministas en América Latina estaban muy en contacto con ellas con las otras a través de la región y eso pues facilita el diálogo como yo les dije al principio el tema empezó en Bolivia pero se ha convertido en un tema regional y en América Latina se ha discutido muchísimo facilitado diría yo que por el idioma pero en otras regiones también se habla y en en el sudeste asiático y en en el África subsahariana también se ha hablado del tema digamos que de manera paralela surgió un debate similar justamente por el tema de la participación de las mujeres en esta región pero un poco contradiciendo lo que Ligia ha dicho en el norte global también se está empezando a hablar muy tarde y muy lento y es cierto que hay como una resistencia a reconocer el problema como un tema de violencia lo tratan de discriminación de sexismo y no se atreven como a darle el nombre de violencia tal vez en parte pues por por no asociarse con el sur global que nos persiguen como más violentos y más subdesarrollados no sé esto si es mi especulación pero si es un tema que se ha empezado a debatir en el norte hay estudios de Suecia Suecia paradójicamente que muestran que las mujeres a nivel local y esta es una de las cosas que tiende a ser como común en todos los espacios las mujeres en el ámbito local son bastante vulnerables las mujeres que muestran ambición volviendo un poco al tema de la charla de Virginia son víctimas de violencia a niveles más altos en México no en México en Estados Unidos también hay unos estudios que muestran justamente las mujeres alcaldesas son víctimas de violencia en el Senado y en las asambleas estatales las mujeres pero es un tema que apenas sobre todo desde la academia apenas se han hecho estudios hace 5 o 7 años entonces apenas estamos empezando y en Japón hace unos meses estuve leyendo un libro sobre la violencia y la cosa en Japón y es increíble las manifestaciones son supremamente similares en todas las regiones los estereotipos que se usan los insultos que se usan las estrategias que se usan en todas las regiones son muy similares entonces pienso pues que esto es es cierto que América Latina digamos que donde más se habla pero no es un problema exclusivo y en el el resto del mundo digamos que se está nos está alcanzando en la discusión también me preguntabas por las leyes y este es un tema bastante controversial y yo siendo yo soy colombiana y también en América Latina los sistemas judiciales no son muy buenos no son muy eficientes las leyes son súper bonitas pero en la práctica no se no se viven y mucha gente es supremamente desconfiada de los sistemas legales entonces cuando yo empecé esta investigación yo le preguntaba a las activistas con las que yo estaba trabajando por qué una ley por qué si sabemos que no va a pasar nada por qué tantos esfuerzos por qué la ley se apruebe y la respuesta pues ellas son las primeras en saber que no va a pasar nada que la ley es muy bonita pero no no pasa del papel pero finalmente como les decía en mi charla es el reconocimiento de los derechos y es el reconocimiento del compromiso del Estado con los derechos políticos en este caso de las mujeres entonces es absolutamente insuficiente no hay ley bonita la ley boliviana ha sido muy de la que más tiempo lleva y ha sido muy ineficiente como les dije solo dos casos han sido resueltos de manera entre comillas exitosa pero es como el primer paso ¿qué hace una ley bonita o qué hace una ley buena? esa es la pregunta del millón porque depende de cómo midamos si medimos el éxito de la ley en términos de que completamente pare la violencia pues ese sería el ideal pero la ley no sirve para eso una ley exitosa le da a las mujeres herramientas suficientes de fácil acceso para restablecer sus derechos políticos y en mi opinión ninguna de las leyes que hay en este momento en la región logran ese cometido tal vez la mexicana es la más exitosa pero también tiene problemas Belén mencionaba y entre el público también mencionaban a las mujeres trans a las mujeres LGBT a las mujeres indígenas y este conflicto entre las leyes digamos que occidentales y las costumbres indígenas sigue siendo un reto y justamente en México ha habido varios casos de mujeres indígenas que han denunciado la violación de sus derechos políticos el caso más famoso tal vez es el de Ofrocina Cruz pero en varias comunidades se ha usado la disculpa de la costumbre para prohibirle a las mujeres incluso votar y pues es un reto supremamente grande pero finalmente los derechos de las mujeres son primordiales y están reconocidos en la constitución y estaba pensando también que la participación el estar en los espacios por más insuficiente que sea es el primer paso para otros derechos para avanzar otros intereses para alcanzar el reconocimiento o ir más allá de simplemente la participación y es el derecho a estar ahí al estar presente al estar cuestionando al poder al proponer formas alternativas de entender el poder y de entender la política es el primer paso entonces en ese sentido todavía nos falta mucho pero digamos que la ley nos permite este primer paso de estar presentes y de alcanzar por lo menos la paridad en términos de los cuerpos que las mujeres que estén vayan o no a representar los intereses es otro tema deberían tal vez pero las mujeres también tienen intereses muy diversos no todas las mujeres son feministas hay mujeres que son absolutamente conservadoras que están en contra de los derechos reproductivos que están en contra incluso de la participación política pero ellas también tienen derecho a la participación finalmente la democracia es la la punta de distintos intereses pero para digamos que lograr el avance por lo menos tenemos que estar ahí para lograr la representación de intereses feministas las mujeres primero tienen que estar ahí independiente de que sean o no feministas entonces y el tema del concepto era otro tema que trataba elige pero no lo quisiera trabajar pues porque quiero darle la oportunidad a otras personas de participar pero sigue siendo un tema bastante complejo dejo por ahí ahora mi intervención muchas gracias a Ligia y a Belén por sus comentarios gracias por la respuesta yo no sé estamos en en horario o tenemos tiempo para alguna ah preguntas de Facebook sí bueno adelante Juan Pedro Rodríguez pregunta ¿cómo manejar la tentación de exigir a mujeres y personas de diversidades que su agenda sea lo que pretenden desde la lucha feminista Elian pregunta ¿en qué medida las prácticas y normas culturales intersectan con la política de género y las realidades de la violencia política en América Latina? Elian también pregunta si hay leyes positivas en otras regiones que se puedan replicar en América Latina adelante adelante ¿sí? ¿me querés responder alguna o alguna de ellas? Virginia Juliana pensaba pensaba que un poco lo que le preguntaban la pregunta que hacían respecto de no tenemos por qué exigirle a una persona trans que se dedique a una agenda trans me parece que es un poco lo mismo que marcaba Juliana que es interesante que no podemos exigirle a una mujer que porque sea mujer esté a favor de los derechos sexuales y reproductivos o digo lo que tenemos que entender como decía Juliana es que la democracia es disenso que cada persona lleva su propia agenda que vamos a tener que enfrentar personas que no van a tener compromiso digamos o van a tener intereses diversos o no van a tener compromiso con las propias cuestiones de sus propios grupos a los que representan pero bueno creo como decía Juliana en el mismo sentido que mi mirada siempre es esperanzada que cuando logramos que las personas estén ahí ya estamos abriendo una puerta para que las cosas puedan cambiar y puedan ser mejores y respecto a la segunda pregunta que es la dimensión cultural en todo esto creo que en algo que dijo Juliana también se vio muy claramente que es cuando ella dice a las mujeres que muestran ambición sufren más violencia política las mujeres que muestran ambición eso es claramente cultural así como culturalmente hemos decidido que el liderazgo es masculino hemos decidido que la ambición es masculina entonces cuando se dice que un hombre es ambicioso todo el mundo dice quiere ser alguien en la vida quiere progresar quiere mejorar cuando se dice que una mujer es ambiciosa se lo dice en un sentido negativo ¿por qué ser así? ¿qué estará mal con ella que es tan ambiciosa? ¿qué clase de mujer extraña es esta que tiene ambición? y creo que por eso mismo son más penalizadas más castigadas porque justamente están desafiando prescripciones culturales entonces desde mi punto de vista yendo a esa pregunta el desafío de lo cultural es enorme hay que trabajar muchísimo muchísimo por cambiar desde la temprana infancia las concepciones de qué significa ser varón qué significa ser mujer qué significa ser persona qué significa liderar parece que eso es así desde muy temprana edad bueno muchísimas gracias ahora sí ya terminamos se nos pasó el tiempo gracias a todos y a todas yo quería cerrar yo quería cerrar muy brevemente con una invitación que hace a todo esto porque retoma un poco lindo de lo que decía Marisa de visibilizar los ejemplos positivos de las mujeres en la política y las invito a googlear una conferencia de prensa entre Jacinta que es la primera ministra de nueva zelandia y sana marín que es la primera ministra de finlandia donde un periodista hace referencias porque son mujeres jóvenes seguramente va a haber otra agenda política y Jacinta lo mandó a ubicar de una manera muy profesional que es un ejemplo para todas y para todos así que les invito Jacinta Árpider es la primera ministra de nueva zelandia y sana s a n n a marín m a r i n es la primera ministra de finlandia y tenían un encuentro de comercio para favorecer el comercio entre las dos naciones y el periodista hizo referencia a su edad y a su género y le contestó muy bien muy bien de la radio pública nacional de Estados Unidos NPR solo un comentario muy rápido porque no no sabía si mi rol en esta en esta configuración era también de comentar las preguntas pero dado que han estado muchas un breve comentario que sobre una que se ha puesto en el Facebook que pienso que es necesario dejar claro que América Latina es el ejemplo de legislaciones para el mundo en términos de regulación y combate a la violencia política y efectividad es una otra cuestión no es una otra cuestión entonces es un otro nivel y sobre la imaginación no esa es una pregunta interesante que provoca creo que merece una agenda de investigación no provocar la investigación para construir una otra casa y pensaba mientras hablaban las expositoras que cuando pienso en Brasil veo que por mucho tiempo se desacreditó la política como instrumento de transformación social y curiosamente veo un paradojo colocado hoy que es tenemos la extrema derecha muy fuerte con Bolsonaro que se ha alzado al poder político con un discurso antipolítico y que al lado de esto tenemos un movimiento muy grande especialmente desde el asesinato de Mariel Franco de mujeres negras periféricas que se han organizado para disputar el poder político de adentro esto pienso que es muy potente muy interesante por ejemplo en el ejercicio imaginativo muchas mujeres se han ajuntado en propuestos mandatos colectivos para ejercer la política entonces para contornar incluso el rol en las obligaciones familiares de típicamente de mujeres que las afastan del poder político entonces creo que vivimos en Brasil un momento de buscar nuevamente esta casa y tal vez de adentro construir una otra o demolirla y no sé pero creo que el movimiento ahora es y pienso que esto es interesante disputar la política por dentro vamos a ver lo que lo que hacer qué casa si tornará si bueno buenísimas gracias a todos a todas hasta luego un gusto enorme hola hola qué lindo beso chau chau